Continúo en Puerto Morelos y ¿por qué precisamente aquí, si toda la costa de Quintana Roo ha sido afectada por el sargazo? Bueno, pues porque es justamente en este municipio donde han iniciado ya trabajos importantes, han aprovechado pues ingresos municipales para aliarse con ustedes y empezar a trabajar desde ya. Ustedes prometen resultados en cuestión de un mes. Es correcto, Paula. Este es el primer municipio que detona un contrato para la gestión integral del sargazo. La gestión implica tres eventos. El primero es la colocación de unas barreras que tenemos aquí en nuestro flanco derecho, que son unas barreras flotantes que detienen el alga y previenen esto precisamente, que llegue a la orilla. Y en una segunda acción, con un barco sargacero de diseño mexicano que se adquirió por la empresa, estamos levantándolo o cosechándolo. Posteriormente, en un tercer acto, lo embolsamos en big bags y con embarcaciones menores, lo acercamos a los puntos específicos de carga para llevar a su disposición final. Y todo esto es cubierto con recursos municipales. ¿Ustedes tienen claro cuándo este panorama será distinto? ¿Cuándo ya no tendrán que venir decenas de trabajadores municipales a retirar el sargazo con las manos y con palas y carretas? Sí, bueno, ahorita se están empezando a colocar lo que son las barreras, está empezando a trabajar la sargacera en un franco de una línea de costa de 1.8 kilómetros. Estamos primero viendo lo que son los anclajes, poniendo lo que son las barreras y haciendo el barrido detrás de la barrera en las bolsas para traerlo posteriormente. Esto se va a hacer desde la parte interior en el mar para no causar estos daños ambientales que están viviendo hoy en día. Pero ¿y cuándo veremos ya a la playa distinta? En cuatro semanas estamos listos cubriendo el 1.8 kilómetros y en efecto es para evitar que la gente en estas condiciones esté levantando el sargazo desde primeras horas de la mañana y de verdad el sistema está aprobado desde el año pasado, no es algo que salió del día de ayer o antier. Tomamos como base lo que se ha hecho en otros países y rediseñamos las embarcaciones para adaptarlas a este uso. Cuatro semanas, entonces yo regreso para constatarlo con mis propios ojos. Muchísimas gracias a ambos. Gracias Dagoberto, gracias. Gracias David y tenemos más información allá en México. Adelante. Gracias. 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 Gracias.